Noticiero El Vigilante Bebé es abandonado a la interperie Padres de familia lanzan vivo a su hijo de 8 meses de nacido a un río Indignación causó el hecho donde una mujer lanzó a un río a su propio hijo en complejidad con su esposo El suceso se registró en la colonia Panamá, zonador del casco urbano de Boetenango donde sin ningún cargo de conciencia lanzaron a su hijo un vecino que se percató llamó a los bomberos voluntarios para que recuperaran al pequeño el cual fue localizado arrastrado por el río en cuestión de segundos mientras la policía nacional civil capturó a la madre Alexia López señalada y al hombre que son señalados por parricidios El suceso ha causado consternación y repudio entre la población de Boetenango